Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya, van, ya son las 6 de la tarde. En nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, en nombre del gobierno del estado de Yucatán, le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos están acompañando la tarde de hoy, viernes 19 de junio, a este curso virtual. Nos acompaña hoy la maestra Vanessa Gamboa González. Buenas tardes, Vane, ¿cómo estás? Si me pueden confirmar si escuchan a la maestra Vane. No creo que se salió, ahorita vuelve a conectarse, ahí está ella. Tu sonido nada más, Vane. No sé si puedas activar tu micro. Hola, me sacó de la reunión de panelista. Estoy volviendo a entrar a la liga. Excelente, ya se te escucha perfecto, Vane. Ok, pero creo que no puedo todavía compartir pantalla. Déjame ver, voy a ampliar. Sí, sí puedo. Ok, voy a empezar. Perfecto, pues, bienvenidos todos. Les presento a la maestra Vanessa Gamboa González. Bienvenida, Vane. Les voy a leer dos datos que yo creo que son bien importantes para que conozcan un poco más acerca de la maestra Vanessa. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella también es maestra en estudios del desarrollo y cambio cultural por la Universidad Macquarie de Sydney en Australia en 2009. La maestra Vanessa tiene una amplia experiencia trabajando en diferentes proyectos de desarrollo comunitario, de inclusión social. Ha trabajado para fundaciones como Save the Children. Y ella, pues, es una apasionada de todo lo que tenga que ver con el rescate de la milpa, con el rescate de las dietas tradicionales. Y, pues, para nosotros es un gusto y es un placer el poder tener hoy a la maestra Vanessa para que platique un poco con nosotros acerca de este tema tan importante que son las dietas tradicionales y todos los beneficios que esto tiene para la salud y para el medio ambiente. Ya saben un poco cómo funciona la dinámica de aquí de Zoom. Quienes nos están acompañando en Zoom son bienvenidos a hacer preguntas en la parte de preguntas y respuestas que tienen en el menú de la parte de abajo de Zoom. Y a toda la gente que nos está acompañando vía Facebook en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues, también son bienvenidos para hacer comentarios, preguntas, que al final de la sesión podremos hacerle a la maestra Vanessa. Así que, pues, Vane, bienvenida a este curso. Y es tuya la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Zili, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, pues, la tarde de hoy les voy a estar platicando un poquito sobre cuáles son los beneficios de las dietas tradicionales basadas en nuestros alimentos locales, tanto para la salud como para el medio ambiente. Vamos a comenzar hablando un poquito de que los seres humanos tenemos todos los días que afrontar la decisión de qué comer, ¿sí? Y esto es lo que conforman nuestras preferencias alimentarias. Nuestras preferencias alimentarias se refieren al tipo y a la cantidad de alimentos que nosotros consumimos y esto es el mayor determinante de nuestra salud. Pero, así como nuestra alimentación, de algún modo, puede ser un condicionante de nuestra buena salud o lo contrario, también nuestra alimentación tiene mucho que ver con la sustentabilidad del medio ambiente, ¿de acuerdo? Las decisiones que nosotros tomamos día a día con respecto a nuestros alimentos, cuáles son nuestras preferencias, los alimentos que más consumimos, los que menos consumimos, también tienen un impacto en nuestro medio ambiente. Para responder la pregunta de qué comeré hoy, las personas nos enfrentamos a una serie de preguntas complejas que van más allá de nosotros mismos, consciente o inconscientemente, para poder tomar esta decisión de qué comer, tengo que responder varias preguntas. Por ejemplo, individualmente, ¿qué me gusta? ¿Puedo cocear lo que voy a consumir? ¿Cuánto tiempo tengo para preparar la comida y para comerla? ¿Creo que es bueno para mí? ¿Qué tanto sé preparar mis alimentos? ¿Qué tanta importancia le doy a la alimentación sobre otras actividades de mi vida? ¿Qué tan cuadrado me siento sobre decisiones que tomo con respecto a mi alimentación? ¿Qué tan consciente soy de lo que consumo? Pero esto va más allá de los individuos, ¿sí? El entorno familiar, el entorno grupal en el que estoy, también influye esta decisión. Influye la decisión de qué vamos a hacer. Dentro de los factores del entorno familiar, de nuestros grupos, de amistades, de trabajo, etc. Algunas de las cuestiones que condicionan tienen que ver con cómo se cocina y se come en mi familia y en mis grupos de amistades, o por ejemplo, ¿qué tanto apoyo tengo para comer saludablemente de parte de las personas cercanas? Uno cuenta mucho también en estas decisiones. Y aún más allá, el agente, la comunidad, el país en el que me encuentro, el lugar en el que me encuentro, también tiene mucho que ver con esta decisión de qué alimentos consumo. Por ejemplo, pues, ¿qué alimentos me proporciona el sistema alimentario? ¿Qué tengo disponible? ¿Qué tengo a qué puedo acceder por su precio? ¿Qué puedo costear finalmente de toda esta variedad de alimentos a las que puedo tener cerca? Por otro lado, ¿de qué alimentos estoy recibiendo publicidad? ¿Sí? Esto de alguna manera nos impacta mucho a la hora de tomar decisiones. ¿Qué alimentos, por otro lado, me recomiendan los profesionales de la salud? También debe tener un peso, ¿no? En la balanza, en la adhesión. Y por otro lado, ¿qué alimentos son para agricultura y mis tradiciones? Es decir, ¿qué es aceptado dentro de la alimentación propia del lugar en donde estoy? Entonces, para responder estas preguntas, pues, se dan cuenta, la respuesta va más allá de uno mismo. Y el ambiente condiciona en gran medida estas decisiones sobre mi alimentación. Esto no quiere decir que como individuos no podemos crecer en nuestra conciencia y empoderarnos cada vez más sobre cómo preparar nuestros alimentos, sobre cómo conseguir nuestros alimentos para que estos sean más saludables, para que estos sean también más sustentables, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito sobre qué son los sistemas alimentarios para poder entender la complejidad que tiene el hecho de alimentarnos, ¿sí? Los sistemas alimentarios son complejos, ¿sí? Básicamente nos dan respuesta de dónde vienen mis alimentos, de dónde está viniendo la comida que me llevo a la boca todos los días, ¿sí? Bueno, los sistemas alimentarios están formados por diversos factores, como son el medio ambiente, la población a la que hay que alimentar, los recursos disponibles para alimentar esa población, las formas de producción y distribución de los alimentos, también son parte del sistema alimentario y pueden variar y al mismo tiempo tener diferentes impactos al medio ambiente y a la salud. Y pues todas las instituciones, infraestructura y políticas relacionadas con la regulación de la producción, distribución y consumo de alimentos. Involucran tres actividades sencillas que al final se traducen en que la comida llegue a nuestro plato, ¿verdad? O donde se deberían traducir, que son la producción de alimentos, la distribución de los mismos y al final el consumo. Y ahí está encerrada la palabra consumo, porque los consumidores somos, digamos, la parte final de la cadena de los sistemas alimentarios, pero somos sumamente importantes, porque no solamente con nuestros hábitos podemos cambiar la parte inicial de la cadena, que es la producción de alimentos, ¿sí? Sino que con nuestros hábitos también podemos tomar decisiones, como les decía, conscientes, para mejorar la salud, a cuidar a nuestro planeta. Entonces, hay que tener en mente que los consumidores somos fundamentales. Y, por último, los sistemas alimentarios deberían proveernos de los bien. Una buena nutrición, salud poblacional, sostenibilidad ambiental y equidad. Este último punto tiene que ver con que todas las personas puedan tener exceso, alimentos suficientes, nutritivos, de calidad, ¿sí? Y el mismo sistema no genere, por ejemplo, inequidades, ¿no? Que las mismas personas que están produciendo los alimentos a veces no tengan o consuman una alimentación deficiente porque esta actividad no les genere sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sistemas alimentarios también deben de generar equidad. Bueno, nuestro sistema alimentario actual tiene algunos retos importantes porque, pues, hoy por hoy los resultados de ese sistema alimentario desafortunadamente van más hacia la degradación del medio ambiente y hacia el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, para producir nuestros alimentos se utiliza en un día alrededor de un 70% de las reservas de agua dulce de la tierra o un 40% del uso de la superficie de la tierra se utiliza para producir alimentos. Esto, evidentemente, genera presiones al medio ambiente porque la tierra que se utiliza para producir alimentos, ya vamos a hablar un poquito de qué tipos de alimentos degradan más el medio ambiente y qué alimentos lo degradan menos, pero al final la producción de alimentos puede conducir a la degradación de la tierra, se pierden otros hábitats, ¿no? Por ejemplo, no sé, selva, que se va desplazando para ocupar esta área para producir alimentos para los seres humanos o para los animales de los que nos alimentamos los seres humanos. Entonces, pues, es un punto crítico, ¿no? El uso de la tierra. Y por otro lado, la producción de alimentos misma genera alrededor de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionados con el cambio climático que ya vivimos actualmente. Entonces, para poder seguirnos alimentando, sistemas alimentarios tienen que ser o ir más bien hacia una asocibilidad, hacia un cuidado del medio ambiente y, a su vez, procurar la nutrición y la salud de los seres humanos. Bueno, la otra cuestión que nuestro sistema alimentario está generando como resultado es deterioro de nuestra salud, ¿de acuerdo? Hay un aumento a nivel mundial de las enfermedades neurónicas no transmisibles. Esto no quiere decir que se haya erradicado, por ejemplo, las enfermedades por carencia. Siguen habiendo zonas, incluso aquí muy cerca de nosotros, en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo estado. Padece todavía desnutrición y deficiencias de nutrientes. Pero, por otro lado, la mayoría de nuestra población vive o más de una, ¿sí? Entre ellas están el sobrepeso y la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, entre las enfermedades cardiovasculares, los infartos y el cáncer colorectal. Estas enfermedades crónicas que están enlistadas aquí, todas relacionadas con nuestra alimentación de manera directa. Aquí elegí algunas noticias recientes que nos van a ilustrar un poco de, pues, los resultados de los que les hablaba yo de nuestro sistema alimentario, ¿de acuerdo? La primera tiene que ver con posiciones de expertos en la materia que señalan que el alto consumo de bebidas azúcar aumenta nuestra vulnerabilidad frente al COVID-19. Esto es porque a veces estos alimentos desplazan a alimentos más saludables que nos pueden ayudar, por ejemplo, a tener un sistema inmune mejor, más preparado para recibir una enfermedad como el COVID-19. Y, por otro lado, el alto consumo de estas bebidas azucaradas y comida rápida y chatarra, pues, nos condicionan otras enfermedades, ¿sí? O desequilibrios médicos que nos ponen en mayor riesgo en esta enfermedad. Y, por otro lado, la otra noticia que tiene que ver con la salud, con nuestros hábitos de consumo, tiene que ver, por ejemplo, con crónicas como la obesidad, diabetes y hipertensión, que en México temia, son la causa principal por la que la tasa de letalidad por contar COVID-19 en el país es más elevada que el promedio mundial. Si nosotros revisamos estos datos, desafortunadamente en nuestro país. Y esto lo tienen nuestras autoridades de salud, que también han traído el tema a la mesa. Esto es muy bueno, porque, pues, esto es lo que finalmente puede cambiar hasta ciertos puntos y ayudar a mejorar la salud positiva. Por ejemplo, hablaban en veces anteriores del etiquetado que viene en los próximos meses, que nos va a ayudar a tomar de manera más sencilla decisiones más saludables, así como otras políticas que están ya en el país y otras más que se necesitan implementar para ir cambiando nuestros hábitos y el sistema del que yo les platicaba, el sistema alimentario. Y bueno, por otro lado, tenemos los impactos alianos. Esta imagen pareciera que está una lancha sobre un lago, fíjense, y la realidad es que no es un lago. Son campos de tierra de la comunidad de San Juan Bautista en Sabachén, que siguen inundados por las tormentas Cristóbal y Amanda, que en las semanas anteriores, y el agua todavía a fecha del 17 de junio alcanzaba los 4 metros. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la tierra utilizada para producir nuestros alimentos de forma masiva, la agricultura masiva, la agricultura mecanizada, la producción masiva también de carne, degrada de manera más fuerte el medio ambiente que los sistemas de producción a pequeña escala y más tradicionales. De acuerdo. Nuestros patrones de consumo actuales, como les decía, el consumidor tiene mucho que ver en lo que se produce. Nosotros somos los que demandamos los alimentos que son de nuestra preferencia. Y ya hablamos que tienen que ver con nuestra cultura, pero también con lo que el mismo sistema nos puede ofrecer. Entonces, ¿cuáles son nuestros patrones de consumo? Mucha comida rápida y ultraprocesada, muchas bebidas azucaradas. Estos dos primeros son muy económicos, o sea, es muy fácil que accedamos a ellos. Los tenemos muy disponibles, los tenemos a la mano, son muy fáciles de conseguir estos alimentos, se publicitan mucho, entonces, eso también son muy consumidos por la población, además de que todo lo que se les agrega para mejorar su eficiencia, su color, los hace altamente atractivos para nuestros sentidos. Y por otro lado, consumimos pocas verduras, pocas frutas y pocas leguminosas. También mucha carne, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. La gráfica siguiente nos muestra justamente esto que les acabo de comentar. Es una gráfica de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, en la que se puede ver justamente como estos grupos de alimentos, que les decía, están algunos de ellos en peso, nuestra alimentación, y otros en deficiencia. Así, por ejemplo, en la primera columna, en todos los grupos de edades, consumimos mucho más de bebidas endulzadas. La segunda columna nos muestra los alimentos de alta densidad energética y baja densidad nutrimental, que se conocen normalmente como comida chatarra. También, todos los grupos de edad, consumimos mucho más de la recomendación. Bueno, alimentos de origen mal, lo que les decía, la carne, también superamos la cantidad recomendada para una alimentación saludable. En los lácteos y aceites y grasas, la población mexicana está dentro, más o menos, del rango de la recomendación. Por ejemplo, los escolares sobrepasan un poco las recomendaciones. Y por otro lado, vemos que las frutas y las verduras y las legumesas y oleaginosas, que son todas las semillas, como las cacahuate, nueces, repita de calabaza, las consumimos en una cantidad mucho menor a la recomendación de las cantidades que deberíamos de consumir a nivel poblacional en México. Y en cuanto a los cereales, pues tenemos un consumo dentro del rango. Bueno, entonces, estos excesos y deficiencias que estamos teniendo en consumo de estos grupos de alimentos, son los que en gran medida condicionan la situación que les estoy comentando, de la alta prevalencia de crónicas no transmisibles, de la degradación de nuestro medio ambiente. Y ahorita vamos a ver un poquito también cómo estos alimentos tienen mucho que ver con el medio ambiente, ¿sí? Para producir los alimentos, utilizan recursos naturales y no todos los alimentos, como les decía, utilizan los mismos recursos, ¿sí? Hay alimentos que son mucho más costosos medioambientalmente producir y otros que tienen menos costo. ¿Cómo se han medido estos costos? Por ejemplo, en la cantidad de agua que se utiliza para producir un kilo de alimento, ¿sí? En la imagen donde ven las huellas hídricas de los alimentos, podemos ver que, por ejemplo, para producir un kilo de carne de res, se utilizan 15.000 litros de agua y 8.700 litros para producir, por ejemplo, carne de cordero y 6.000 para 4.300 litros para carne de pollo. Es decir, que dentro de los mismos, dentro de este mismo grupo de alimentos, que son la carne... No, 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 no Un momentito, ahora continúa la maestra Vanessa. Ya saben que hoy dependemos de todo para el internet, así que se está conectando de nuevo a la maestra Vanessa. Permítanme un segundito. Hola. Ya está ella por aquí. Ya estás, Vane. Ya. Una disculpa. No te preocupes. Problema de conexión, vuelvo a compartir pantalla. Gracias. Ok, bueno, estábamos hablando de que dentro del mismo grupo de alimentos hay ciertos tipos de alimentos que consumen mucho más recursos, y otros que consumen menos, ¿sí? Se puede decir que, de manera general, el alimento que más recursos consume en cuanto a agua es la carne de res, ¿sí? Y, por otro lado, si nos fijamos en la imagen de al lado, la huella de carbono, es decir, logramos de CO2 que la producción de este alimento era a nuestro ambiente era a nuestro ambiente. El CO2 es un gas que contamina de nuestra atmósfera, con otros gases ocasionan el cambio climático. Podemos ver que en la carne de res está hasta arriba, generando los mayores impactos al medio ambiente en cuanto a su producción, ¿sí? En la imagen del lado derecho podemos ver que el impacto de un alimento, por ejemplo, en el caso de la carne de vaca, puede ser bajo si consumimos pocas cantidades, ¿sí? Por ejemplo, si consumimos menos de 5 kilos, un consumo de 5 kilos genera un bajo impacto, un impacto medio alrededor de 5 y 10 kilos, y a partir de 15 kilos, un alto impacto, ¿de acuerdo? En fin, otros alimentos, otros grupos, como los cereales y las minosas, que en combinación nos dan la proteína de alta calidad, a la de la carne, tienen un mucho menor impacto ambiental, ¿sí? Y entonces, el mayor gusto por la carne y nuestro mayor consumo de este alimento, que hoy en día es una población, es algo que afecta de manera importante al medio ambiente. Bueno, también en el caso de nuestra salud, sabemos que las carnes rojas, pues también tienen un mayor impacto a nuestra salud, porque condicionan algunas enfermedades crónicas, si consumimos estos alimentos en elevadas cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de estos alimentos que consumimos es cruz. Me refiero a la carne, en especial a la carne roja. Por otro lado, sumándole a los costos ambientales de la producción de alimentos relacionada con nuestros gustos, con nuestros patrones de alimentación, tenemos otra cuestión que, de manera importante, pues está en costos económicos, sociales y, por supuesto, ambientales relacionados con nuestra alimentación, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión de Estudios de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la Cámara de Diputados 2019, en México se encontró que se desperdicia un 34.7, casi un 35% de los alimentos que se producen en el país. Esto es muchísimo. Equivale a 20.4 millones de toneladas de alimentos al año y este nivel de desperdicio tiene un costo ambiental importante que tiene que ver con el desgaste del agua y del suelo que se utilizaron para producir esos alimentos y la generación de casi 37 toneladas de dióxido de carbono, que ya hablamos que es contaminante. Este desperdicio de alimentos, por supuesto, se distribuye a lo largo de toda la cadena alimentaria, no es un desperdicio relacionado directo a los consumidores, el desperdicio que tenemos nosotros en casa suma un poco a esto, pero la mayor parte del desperdicio se da en otros puntos de la cadena, desde la producción hasta la distribución, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros patrones de consumo los tenemos que repensar un poco, reflexionar un poco y confiar en la sabiduría de la naturaleza, porque de manera general, muy sabia, los alimentos cuyo consumo tiene más impactos positivos en nuestra salud son también ellos que tienen un menor impacto al medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, alimentos asociados a la reducción del riesgo de padecer diversas enfermedades son las semillas, ¿sí? Las oleaginosas, cereales mínimamente procesados, las frutas, las verduras y las leguminosas. Ya vi en las gráficas que estos alimentos tienen un menor consumo de agua en su producción y también generan un menor nivel de gases de efecto invernadero, ¿sí? De CO2. Y por otro lado, los alimentos asociados a un aumento del riesgo de padecer diversas enfermedades crónicas, que son las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y la carne roja procesada y no procesada, pueden tener mayores impactos. En especial, insistimos, el tema de las carnes rojas que genera una huella ambiental importante. Entonces, es muy importante hoy en día ser consumidores conscientes, ¿sí? Porque si se realizan cambios colectivos en el comportamiento de los consumidores, es decir, sociedades que empiezan a demandar alimentos más saludables, alimentos producidos de una manera local, producidos de una manera más justa, producidos cuidando el medio ambiente, podemos abrir para establecer sistemas alimentarios más sostenibles que mejoren nuestra seguridad alimentaria, nuestra nutrición y nuestra salud. ¿Cómo podemos comenzar con esto? ¿Cómo podemos comenzar con este consumo consciente para cuidar nuestra salud, para hacer una diferencia en nuestra salud y en la salud de nuestro planeta? Algunas reglas sencillas y podemos comenzar con pequeños pasos, pequeños cambios, no todo de un golpe, por supuesto, sino cualquiera de esas cosas que nosotros podamos seguir va a aportar en algo. Los alimentos ultra procesados, la regla es cuanto menos mejor, cuanto menos mejor, hay una regla que es la regla de los cinco ingredientes, ¿no? Si nosotros una etiqueta y un alimento tiene más de cinco ingredientes, pues consumamos lo menos posible, ¿sí? Porque quiere decir que tiene y todos estos ingredientes y que al final no va a ser un alimento del todo sano, ¿sí? Son alimentos de alta densidad energética, mucha grasa, mucha sal, mucho azúcar, pero poco nutritivos. Otra regla, por ejemplo, es más cáscaras y menos envolturas, ¿sí? Carne en menores cantidades, en especial las carnes rojas, consume alimentos locales, compra pequeños productores, la pequeña producción, ya vimos que ocasiona mucho menos infarto, mucho menos daño al medio ambiente que la producción a gran escala. Si puedes sembrar algo en casa, hazlo y también cuidar el desperdicio de alimentos, desperdiciar menos alimentos. Entonces, con cualquiera de estas cosas que nosotros hagamos, estamos aportando tanto a nuestras salud, como a ser alguna pequeña o una gran diferencia a la salud de nuestro planeta. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo la dieta tradicional, ¿sí? Donde nuestra alimentación milenaria es saludable y también es sostenible para el medio ambiente, ¿sí? Y aquí les pongo la imagen de la infografía de la Secretaría de la Secretaría de Salud que desde hace ya un tiempo está promoviendo esta guía de alimentación con nuestra población, está promoviendo de manera muy acertada que consumamos nuestros alimentos locales y no debemos satanizar a nuestros alimentos porque a veces pensamos que son muy grasosos, incluso a veces tenemos un cierto racismo con nuestros propios alimentos, ¿no? Preferimos lo que viene de afuera y nos olvidamos de la gran cultura culinaria que nosotros tenemos y de la riqueza que nos puede aportar a nuestra salud. En la imagen de la izquierda vemos una imagen que es un plato, es la recomendación de una comisión de expertos que se reunió bueno, más bien que publicó el año pasado el resultado de diversas reuniones entre esos expertos, hubieron expertos mexicanos y de muchos otros países que debatieron sobre precisamente el tema de las dietas saludables pero también sostenibles, cómo tiene que ser la alimentación de los seres humanos de cara al futuro para que los recursos naturales sean suficientes o se degraden a un ritmo demasiado hasta y bueno, esta imagen es resultado de estas recomendaciones y es más o menos como debería de verse en nuestro plato en cuanto al contenido de los diferentes grupos de alimentos que ya hablamos. Vemos que la mitad está ocupada por verduras y frutas y una proporción muy pequeña por carnes y lácteos la rebanadita color café no tiene imagen pero se refiere a los tubérculos como la papa y el camote también en pequeña proporción es la recomendación de la comisión de expertos pero por otro lado las leguminosas y semillas oleaginosas que están en verde cereales deben de ser una importante fuente de energía y de proteína vegetal dentro de nuestra alimentación y del lado izquierdo les pongo perdón del lado derecho les pongo la imagen de la dieta de la milpa y podemos ver que tiene mucha cercanía con la recomendación de la comisión de expertos de la dieta saludable y sostenible entonces es una guía muy importante para nuestra alimentación esta dieta de la milpa porque si nosotros buscamos irla siguiendo podremos estar seguros de que estamos alimentándonos sanamente y además cuidando cuidando en el centro de la imagen de la dieta de la milpa de la guía de alimentación de la dieta de la milpa vemos a la lactancia materna y aquí quise aprovechar también poner las huellas ecológicas de la lactancia con sustitutos de leche materna estos son resultados del año pasado en los que pues trataron de en diferentes en diferentes países fueron cuatro evaluar las huellas de carbono de la leche de la leche de fórmula de sustituto de leche materna y de la lactancia materna y entonces en la imagen podemos ver con color rojo más fuerte la huella más grande está en la producción y en la producción de la de la industria láctea que genera vaya que genera estas fórmulas que produce estas fórmulas ahí es ahí es donde está la huella más grande y en segundo lugar en el consumo de las fórmulas en la casa por ejemplo la esterilización y preparación de biberones la producción de los biberones generan también una huella ambiental y en la última columna letras LM está la huella ecológica de la lactancia materna que ellos la estimaron pues con el consumo de alimentos de las mamás que dan leche materna y podemos ver que es infinitamente menor la huella ecológica producida por la lactancia materna que por el consumo de fórmulas esto es bastante lógico pero que a veces es bueno ponerlo en medios científicos para poder demostrar de manera con datos certeros que pues además de los múltiples beneficios que tiene la lactancia materna a la salud pues es la manera más ecológica de iniciar la alimentación de un ser humano y bueno pasando del tema de la lactancia materna vamos a entrar un poquito a las dietas tradicionales y los beneficios que estas tienen a nuestro ambiente y a nuestra salud ¿sí? las dietas tradicionales pues son aquellas que incluyen preparaciones que han sido recogidas por la tradición y por el conocimiento acumulado por el paso de muchos años es decir tienen una sabiduría enorme y pues conforman la cultura alimentaria en Yucatán tenemos perdón antes de entrar a eso las características de las dietas tradicionales esto es importante contienen en su mayoría alimentos del reino vegetal como cereales leguminosas verduras frutas y tubérculos aquí lo vemos en la imagen de la dieta de la milpa como la mayor parte está constituida de alimentos del reino vegetal que son los que se deben de consumir en mayor proporción de maneras tradicionales la carne se encuentra en menores cantidades en las preparaciones tradicionales y contienen males que son producidos en cercanía al lugar de donde se consumen esto también pues tiene una relación con un menor relacionado con el transporte del alimento y también encierran la sabiduría de nuestros antepasados es un patrimonio es nuestra esencia cultural que debemos realmente cuidar y proteger y en la dieta tradicional yucateca podemos presumir que somos un estado con una cultura culinaria vasta riquísima llena de sabiduría con muchísimos sabores deliciosos que son producto de una mezcla de culturas predominantemente la maya y española pero tenemos otras influencias como por ejemplo la cultura libanesa incluso la cultura asiática también ya está ahí con algunas influencias dentro de nuestra dieta tradicional y bueno nuestros platines adecuadas los alimentos que contienen guardan un equilibrio nutricional sin embargo si somos en yucatán bastante carnívoros esto tiene que ver con la transición alimentaria desde el mestizaje se fue incorporando más carne a nuestra alimentación la alimentación maya tradicional tenía muchas menores cantidades de carne si se consumía carne pero en menores cantidades y con el primer mestizaje nos llegó el gusto por algunas carnes en particular la carne de cerdo y la carne de pavo que son parte fundamental de muchos de nuestros platillos tradicionales de nuestras delicias culinarias sí y con la y con la transición nutricional en años más recientes en el que pues se nos ha ofertado también mayor cantidad de otros tipos de carne y de comida rápida muchas veces que incluye también mucha carne pues nuestro consumo de esto ha aumentado bastante pues en este caso en particular de la carne la recomendación es moderar el de la cantidad de carne o de los platillos que la contienen vaya nos comemos un tilete pues es un platillo que es a base de carne pero si por ejemplo nos comemos un cuchero pues podemos nosotros controlar la cantidad de carne que le ponemos y la cantidad de carne que nos servimos podemos también reducir un poquito las porciones o bien la frecuencia en su consumo si nos gusta mucho la carne pues tratemos de no consumirla todos los días en especial me refiero a las carnes rojas y si me puedo dar un gusto de vez en cuando y consumir el platillo a base de carne que a mí me guste pero si hay que tener en cuenta que su consumo debe de ser muy consciente además de esta preferencia pues nuestros patrones de alimentación actuales incluyen un elevado consumo de bebidas endulzadas y alimentos ultraprocesados en este caso pues ya dijimos cuanto menos menor y la recomendación para la dieta yucateca actual pues es obviamente buscar reducir el consumo de estos alimentos y por otro lado algo importante es que las nuevas generaciones están perdiendo el gusto por los alimentos tradicionales y esto lo vemos en la ciudad y también en las comunidades del interior del estado y a los niños tienen menos contacto con los platillos tradicionales con los alimentos tradicionales y ya no tienen un gusto a veces por estos sabores y esto es fundamental también empezar a trabajar en casa el reencontrarnos con nuestra cocina tradicional el cocinar y comer en familia enseñar a las nuevas generaciones el valor y la importancia de estos alimentos tanto como fuente de salud como para cuidar nuestro medio ambiente y tener un futuro mejor en cuanto a las posibilidades que vamos a tener de alimentarnos y bueno ¿por qué nuestra dieta tradicional maya es más saludable y más sustentable? porque la MIPA que es un sistema más ecológico y más biodiverso ¿sí? se pueden cientos de productos muchos de ellos alimentos en variedad que bueno esto comparado con la producción de alimentos a gran escala es mucho mejor para la salud del planeta porque también los platillos tradicionales mayas incluyen más alimentos vegetales que animales en su base es el maíz y el frijol pero está acompañado de muchos otros alimentos como la calabaza la semilla de calabaza las hortalizas chile tomate y muchas otras verduras que se pueden producir en el sistema de la milta frutas aquí tenemos una gran variedad de frutas de temporada los platillos en toda vida afortunadamente en las comunidades tienen sus árboles frutales muchos de ellos en la ciudad cada vez menos gente tiene sus árboles frutales de autoconsumo y estas son cosas para pensar y por último porque la dieta tradicional incluye alimentos locales que son producidos cerca en el que se consumen y con esto generamos una menor huella ambiental y bueno aquí algunos ejemplos de alimentos locales y de preparaciones locales que son patrimonio y que son saludables y sustentables en muchos sentidos les voy a ir mostrando con la intención de que nos quedemos con la idea de que estos alimentos sean poco a poco cada vez más con nosotros ¿verdad? ir a los mercados buscarlos comprarlos consumirlos precisamente por los beneficios que ya les hablé a la salud y al ambiente ¿no? los frijoles junto con el maíz ya dijimos en combinación nos dan una proteína de alto valor biológico comparado con la que tienen los alimentos de origen animal ¿sí? con las carnes con la del huevo con la de la leche ¿sí? y ya vimos que nutricionalmente la calidad es igual que la carne en términos de proteínas además nos aportan otros como por ejemplo la fibra que es importante para nuestra salud intestinal y muchos otros compuestos fitoquímicos incluso que se han visto relacionados con el sistema inmune ahorita la secretaría también ya tuvo las recomendaciones de alimentos en esta contingencia que tenemos con el COVID-19 y ahí dentro de esa lista de manera importante están los frijoles ¿sí? porque se ha visto que tienen sustancias que ayudan a potencializar a mejorar nuestro sistema inmune y en Yucatán tenemos la fortuna de tener una variedad una riqueza solamente en el tema de los frijoles por ejemplo ¿no? tenemos los ibes que están ahí en una imagen preparados junto con base y cebollina para el platillo que se llama toxel el espelón el espelón que lo podemos encontrar bueno nosotros más bien lo consumimos aquí en tamales o en los pibes cuando son los finados pero también por ejemplo las comunidades lo consumen en caldo ¿no? como nosotros aquí los frijoles negros ellos consumen los espelones cuando los tienen disponibles hay frijol rojo que producen la milpa y huevos que son los que consumimos más en el estatal y también aquí en la ciudad de Mérida entonces cualquiera de nuestra de nuestra dieta tradicional las primeras tres variedades el lón y los hives blancos y rojos muy probablemente son producidos localmente y los frijoles negros ya principalmente los traemos de otros estados del país ¿sí? pero bueno cualquiera de ellos es muy buena para consumir cotidianamente el maíz que es la base de los americanos y que muchas veces hasta los mismos nutriólogos puedo decir que lo le hacemos el lo buscamos eliminar de nuestras recomendaciones o no dar la recomendación del consumo del maíz y esto pues totalmente está contraindicado para las dietas saludables y sostenibles debemos consumir maíz ¿sí? en combinación con las leguminosas en cantidades apropiadas ¿verdad? pero debemos consumirlo y además estar orgullosos de eso estar orgullosos de consumir el maíz y de nuestros platillos a base de maíz aquí les puse nada más algunos ejemplos ¿no? las tortillas unos ricos tamales pues también los pulcancitos ¿no? que tienen que tienen adentro por lo general los los ibes con pepita y calabaza y bueno seguir también tomando nuestra bebida tradicional que es el pozole que se hay producción de maíz que se sigue preparando una gran variedad de atoles y pozoles si tienen la oportunidad de salir de la ciudad y probar todos estos alimentos también pues se los recomiendo por otro lado un alimento que está a veces bastante olvidado o solo lo consumimos en ciertos en ciertos momentos del año como la cuaresma ¿no? que es la pepita de calabaza y la pepita de calabaza por lo general acompaña algunos platillos pero algunos que son base de pepita de calabaza son los pipianes hay una fotito de un calito de pipian se puede preparar con carne pero también se puede preparar con huevo o incluso con frijol el cicilpac ¿no? para cuando se nos antoje alguna botana algún dip bueno el cicilpac es súper saludable tiene tomate pepita de calabaza chile cilantro puede tener también cebollina ¿sí? y con y con unas taritas o con lo que nosotros queramos usar para comerlo como dip lo podemos consumir o incluso como acompañante de nuestros platillos ¿no? sumamente saludable los papas azules también por ahí que es donde les digo que a veces estos alimentos son los que consumimos más bien en cuaresma y no como parte de nuestra dieta cotidiana entonces algún alimento a base de estos alimentos lo deberíamos estar pensando reflexionando incluir dentro de nuestra alimentación del día a día por supuesto la gran variedad de frutas y verduras que nuestro entorno biodiverso nos aporta ¿sí? aquí en nuestro estado tenemos la fortuna de tener una gran variedad de tanto verduras hortalizas como frutas y en general pues las frutas de nuestro país ¿no? es realmente importante valorarlas consumirlas y ya vimos que nuestro consumo está muy por debajo de la recomendación ¿sí? entonces poco a poco empezar a redescubrir sus sabores sus olores sus colores y irlas incluyendo también como parte importante dentro de nuestra alimentación cotidiana ya veíamos en el plato y también en la guía de la dieta milpa como este es el grupo que debe de ocupar un mayor espacio en nuestro plato todos los días entonces bueno ya con esta recomendación como reflexionar y consumir un poquito más de los alimentos y bueno verdura es incluir chaya como aparte ¿no? porque es una verdura muy ecológica es más si pudiéramos todos tener una mata de chaya en nuestro patio sería formible porque no necesita prácticamente ningún cuidado sale solita algo dicen que se parece está mal allí sale sola y nutricionalmente tiene muchísimas bondades si es una planta que salta en proteínas que también se han encontrado otros compuestos por ejemplo que ayudan a prevenir la proliferación de helicobacter tílori que puede generar cáncer de estómago no es una bacteria relacionada con el cáncer de estómago y es un alimento altamente sustentable súper sustentable su impacto al medio ambiente es prácticamente nulo y nos puede aportar muchísimo a nuestra alimentación entonces tener nuestra matita de chaya ¿verdad? o si no consumir la chaya no olvidarnos de ella dejarla a un lado es una recomendación importante que yo les quería dar el día de hoy y por supuesto en nuestra dieta tradicional también ¿no? podemos consumir la carne no es que nos volvamos vegetarianos ni mucho menos pero pues aquí sí recordar nada más que la cantidad que consumimos el tipo de carne que consumimos puede tener resultados importantes tanto en nuestra salud como en el deterioro de nuestro planeta y hasta aquí les agradezco mucho su escucha su tiempo y no sé si hayan preguntas comentarios hola van si digo siempre es muy padre escucharte y la verdad es que este tema es un tema que debería de ser de dominio de todos definitivamente con toda intención pusimos este curso para hoy viernes que es un poco para público general porque el tema del rescate de la dieta tradicional debería de ser un tema de dominio de todos todos tendríamos que conocerlo por supuesto los profesionales de la salud más para hacer una correcta promoción pero es bien importante que todos entendamos que bueno ayer lo platicábamos ayer tuvimos una plática sobre la microbiota intestinal y nos explicaba la doctora Irma cómo pues cuando basamos nuestra dieta en alimentos naturales mínimamente procesados pues esto trae mucho beneficio para el metabolismo para la conformación y la naturaleza de la microbiota intestinal y pues hoy es este como match perfecto de que hay que entender que las dietas tradicionales ricas en productos naturales pues no nada más traen beneficios por supuesto internos para nuestro propio cuerpo que es indispensable pero también tenemos que empezar a entender y me encantó el término que utilizaste a comer de manera consciente o sea tenemos que comer de manera consciente con el planeta sobre todo tenemos que entender que el ritmo que estamos comiendo y lo que estamos comiendo pues está volviendo insostenible para el planeta entonces tenemos que empezar a basar nuestra alimentación en productos en alimentos que no dañen tanto al medio ambiente y que pues finalmente nos puedan aportar los nutrimentos necesarios para que podamos estar sanos ¿no? Sí y escuchar la sabiduría de la naturaleza ¿no? realmente es algo que pues de manera natural los seres humanos estamos diseñados estamos hechos para funcionar mejor con una dieta así exactamente ¿no? y mira si hay hay muchos comentarios hay varias preguntas y si me lo permites te las voy a ir leyendo para que podamos ir contestando y escuchando también las opiniones de la gente que nos está acompañando aquí en Zoom y por supuesto de la gente que nos está acompañando vía Facebook nos preguntan si por ejemplo a qué edad es conveniente introducir por ejemplo la semilla de calabaza en cualquiera de las presentaciones supongo que se refieren a los niños pues la semilla de calabaza mucha gente la introduce en las comunidades desde antes del año de edad como parte de las preparaciones alrededor de los 8 o 9 meses de edad que los niños ya pueden también si está molida deglutirla tragarla ¿no? pero como recomendación general a partir del año se podría decir que no hay ningún contraindicación de ir introduciendo la semilla de calabaza a la dieta de los niños y se les puede dar importantes ¿no? importante también es la presentación porque tiene una cascarita que es un poco dura gruesa y que puede ser difícil de masticar y de tragar ¿no? si es solo la semilla o sea lo que está dentro de la semilla se le puede dar incluso molido en las papillas ¿no? excelente mira aquí nos preguntan igual dice supongo que aunque no sea tan tradicional para hacer los alimentos más saludables sería mejor cambiar algunos métodos de cocción en lugar de freír los alimentos o el uso de la manteca y preguntas ¿hay algún alimento fermentado de la dieta tradicional? alimento fermentado natural dentro de nuestra alimentación tradicional los pozoles el pozol de maíz les digo hay una gran variedad ¿no? pero hay unos que dejan fermentar más lo dejan fermentar más tiempo y hay gente en las comunidades que tiene más gusto por el pozol cuando está más fermentado tiene un sabor ácido ¿no? que a lo mejor para la gente de la ciudad puede ser un poco extraño no estamos muy acostumbrados a consumirlo pero son alimentos fermentados de manera natural y que seguramente nos aportan pues todos estos elementos de microbiota o algunos de ellos ¿no? de los que les habló Irma ayer exactamente mira nos preguntan igual dice buenas tardes que hay del cacao y del cacahuate y también pudieras comentar si hay algo de razón sobre los trofologistas e higienistas que dicen que no se deben de calentar las semillas saludos excelente ponencia personalmente no he investigado mucho sobre el tema de la trofología pero se me hace un poco extremista ¿no? es como los veganos a veces se van hacia los extremos en cuanto a la alimentación haciendo recomendaciones que son innecesarias no muchas veces sustentadas en bases científicas sólidas que realmente nos digan que va a ser una gran diferencia a nuestra salud la realidad es que con una dieta que incluya los diferentes grupos de alimentos en las cantidades en las porciones recomendadas mayormente como dijimos de origen vegetal y moderar mucho nuestro consumo de carne sobre todo las rojas no hay que buscar esas opciones necesariamente y calentar las semillas bueno tradicionalmente dentro de las preparaciones la semilla de calabaza por ejemplo de consume tostada es parte del proceso que se le da para mejorar su sabor incluso a veces calentar un alimento pues mejora su posibilidad de ser digerido por el organismo humano entonces no necesariamente por estar crudo siempre nos va a dar mayores beneficios a la salud lo podemos encontrar como lo preparan tradicionalmente les decía las dietas tradicionales tienen una sabiduría acumulada de muchos siglos la gente aprendió cómo preparar estos alimentos y los ha nutrido a lo largo de siglos entonces pues no hay que buscar inventar el hilo negro para encontrar cuestiones que son saludables simplemente podemos abrir un recetario de comida tradicional yucateca de comida tradicional maya y ahí vamos a encontrar una fuente muy buena de nutrición de nutrición y como bien dices de sabiduría es sabiduría acumulada el seguir una receta de una dieta un platillo tradicional yucateco no es nada más el simple hecho de consumir el alimento local finalmente estás consumiendo sabiduría pruebas errores que se hicieron cientos probablemente al momento de hacer esa receta que no nada más tomaba en cuenta el tema de sabor sino también tomaba en cuenta el tema de digestión también tomaba en cuenta si era revituable para la familia no cocinar eso que se estaba cocinando si cuando lo tomaban de la milpa pues finalmente les daba tiempo para hacer otros ciclos de siembra entonces hay muchas cosas detrás de la preparación de alimentos tradicionales mira aquí también nos preguntan Vanes si cuáles son los alimentos que podemos cosechar en casa que sean fáciles de sembrar y de conservar y que a la vez sean nutritivos sí pues bueno les decía el primero que recomendaría es la chaya o sea ese prácticamente con que nosotros agarremos una ramita de chaya de cualquier patio donde la veamos y lo pongamos en la tierra va a crecer y no lo tenemos que estar al menos que haya sequía lo tenemos que regar un poco pero si hay lluvias como ahorita va a pegar rapidísimo podríamos empezar por allá la cebollina es otra es otra planta que nos da un sabor delicioso muchas veces a nuestras preparaciones un condimento bien importante en la comida tradicional yucateca que también es muy fácil de sembrar y muy fácil de que pegue y se extienda rápido para que podamos cosecharla otras hortalizas de rápido crecimiento son el cilantro y el rábano por ejemplo estos hay que cuidarlos un poquito más ahorita en la época de lluvia porque si los sembramos directo y se encharca mucho el suelo se pueden podrir pero si los sembramos en una maceta o en algún lugar alto en las mujeres a veces hacen unas camas que se llaman canichés para sembrar este tipo de hierbas nos va a dar perfectamente y rápido vamos a tener el cilantro y el rábano otros fáciles de cosechar son tomate chile por ejemplo entonces bueno ya con eso ya tenemos una variedad importante para poder empezar cualquier huerto un buen inicio de un huerto en casa más que maravilloso mira aquí nos preguntan también muchas felicidades tienes muchas felicitaciones Van estuvo preciosa tu plática aquí nos preguntan que bueno nos dicen esa información muy importante y muy interesante y que recomendación nos pudieras dar para posicionar la dieta de la milpa en las zonas urbanas ya que el término milpa o tradicional generalmente se asocia a zonas rurales pues como les decía en cualquier mercado de las colonias de aquí de la ciudad de Mérida o los mercados del centro de la ciudad podemos encontrar todos estos ingredientes ¿sí? recetarios también hay recetarios de comida tradicional yucateca que incluyen algunos de los platillos mayas tradicionales ahí les daba yo algunos ejemplos ¿no? como el tuitián el toxel el ziquilpac este también se consume mucho por ejemplo cotidianamente los huevitos con chaya la calabaza frita son son platillos que muchas veces bueno si somos de la región y crecimos aquí tenemos cierta noción de ellos pero si no también podemos recurrir a recetarios creo que también la secretaría por ahí tenía algún material publicado sobre platillos tradicionales yucatecos este varias de nuestras comidas tradicionales que ya son más mezquizas también ¿no? como los panuchos este no puedo decir el puchero pero bueno en la en el internet podemos encontrar afortunadamente muchas de estas recetas y los alimentos podemos encontrarlos en los mercados ¿sí? en el supermercado difícilmente vamos a encontrar de todos estos ingredientes ¿no? la chaya la pepita de calabaza pero en cualquier mercado de las polonias ¿no? la alemán etcétera van a ver estos insumos no y la más que yo creo que está molida exactamente como bien decías Vane yo creo que es difícil que aquí en en Mérida por ejemplo independientemente de que seamos una zona claramente urbana yo creo que es difícil que alguien que vive en la ciudad de Mérida no se identifique con los platillos tradicionales ¿no? yo creo que el hecho de ser una ciudad que de alguna manera tiene muchas cuestiones culturales y tradicionales y que generalmente estas comidas en casa por ejemplo con la familia pues se hacen alrededor generalmente de algún platillo tradicional aunque no no sepamos toda la historia pero pues generalmente las comidas familiares son que si con queso relleno o con relleno negro o los papazules entonces yo creo que independientemente de que pues definitivamente el término milpa o tradicional se relaciona más con zonas rurales yo creo que digo hay que hacerle mucha promoción por supuesto pero no creo que cause a lo mejor tanto conflicto para la gente que vive aquí en la ciudad yo creo que entendemos bastante bien a que nos referimos con el término milpa o tradicional y la ventaja que tenemos como ciudad es que todavía en varios puntos de la ciudad como también bien comentabas Vane tenemos todavía mercados entonces los mercados insertados en estas zonas como aquí en el norte por ejemplo que está el mercado del alemán en el centro que está el mercado del Lucas de Galvez ¿no? el de Chuburna pues de alguna manera no nos dejan olvidarnos ¿no? de estos componentes de milpa o de esos componentes tradicionales de la alimentación ¿no? esta ya la contestaste por supuesto en internet nos preguntan si hay libros específicos de la dieta de la milpa que de alguna manera aclara un poco el tema de raciones o equivalentes me parece que sí de hecho hay una hay una publicación de la Secretaría de Salud Federal donde se trata y se explica todo el tema de la dieta de la milpa con mucho gusto si nos mandan un correo que ahorita les damos el correo electrónico les podemos hacer llegar el PDF es un manual que se saca la Secretaría de Salud Federal donde viene toda la explicación de la dieta de la milpa que además tiene un componente de medicina tradicional que ese es otro igual componente que es bien importante también rescatar Bane aquí también hay un comentario dice muchas gracias por la información por brindarnos elementos que refuerzan y ponen en jaque nuestras maneras de brindar orientación alimentaria definitivamente dice como nutriólogos tenemos la responsabilidad de continuar informándonos en estos temas y ampliar nuestra conciencia sobre los procesos productivos y la distribución de alimentos definitivamente igual diferentes comentarios ya que agregar un comentario Ili veo incluso en Facebook las publicaciones de algunos nutriólogos que suben sus recetas que aprovechen también esos espacios que tienen para trabajar con recetas tradicionales a veces creo que ponen alimentos muy sofisticados o que no son de aquí o frutas como la fresa como el kiwi que bueno si tenemos la fortuna de poderlos conseguir pero ya vimos que los traen de mucho más lejos no benefician a nuestra economía de todo local y son igual de saludables que todos los recursos con los que contamos en el estado entonces bueno hay que invitar a los colegas que incluyan dentro de sus recomendaciones también estos alimentos y que le den el valor que tienen ya hablábamos también de la importancia que va a tener en el futuro va a ser crucial que nosotros consumamos estos alimentos porque estamos generando huellas grandes al medio ambiente con nuestros hábitos de consumo lo que comentabas ahora la verdad es que si nosotros o los profesionales de la salud que nos están escuchando hacemos esta parte de recomendar las dietas tradicionales sobre todo tradicionales yucatecas digo no nada más vamos a tener ese impacto en la salud de la gente sino que hoy más que nunca con todo el daño que ha sufrido el campo yucateco la agricultura yucateca la gente que se dedica a la milpa va a necesitar que cuando sus milpas empiecen a producir alimentos otra vez pues nos acerquemos y les compremos alimentos entonces digo está está padre ¿no? y queda muy linda la receta totalmente lo tenemos que tener muy en mente no si estos productos que bueno de alguna manera se ven hasta exóticos pero pues las pitayas son exóticas y la milpa yucateca produce pitayas entonces hay que regresar a promover la dieta tradicional yucateca y hay que informarnos de que cuáles son los productos que se producen en el campo y en la tierra yucateca vivimos en una tierra que es muy privilegiada en la cuestión de producción de alimentos entonces tenemos que como nutriólogos los nutriólogos que nos estén escuchando empezar a generar estos blogs y estos videos y estos contenidos digitales de promoción precisamente del consumo de los alimentos yucatecos ¿no? o que se producen aquí en la región yo creo que eso es bien importante aquí hay otra pregunta nos comentan gracias por continuar con estos temas importantes con sustento científico y con sustento sólido que eso es muy importante falta mucho por hacer pero estas actividades nos siguen aportando mucha información y recursos muchas gracias Bane también nos ponen felicitaciones y si nos pueden podemos compartir más publicaciones de la MILPA por supuesto con mucho gusto de hecho tenemos la infografía que utilizó la maestra Bane la tenemos en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán entonces ahí tienen una información una imagen una infografía que les puede orientar un poquitito a hacer algunas recomendaciones en cuanto a dieta de la MILPA entonces pues Bane ha recibido muchos comentarios muchas gracias a todos por participar no sé si quieras darnos algún mensaje final en cuanto a esta plática Bane no un agradecimiento por la invitación este bueno por ahí también tengo un recetario de la MILPA que hemos trabajado en algunos de los proyectos comunitarios en los que he estado involucrada y con gusto también se la puedo compartir a a Ili el enlace para que quien guste pueda tener acceso a este recetario muchas gracias Ili por la invitación espero que haya sido de utilidad este tema para las personas que nos escucharon no definitivamente Bane te vamos a agradecer inmensamente de hecho para los que no saben la maestra Bane ha trabajado como les comentaba al principio muchos proyectos comunitarios de mucho valor y generó con una asociación con la que ella trabaja un recetario que trae este rescate de recetas de mucho tiempo no recetas que ya prácticamente ni siquiera la gente a veces de las mismas comunidades conoce y yo creo que es un recetario que vale mucho la pena promover con mucho gusto si nos mandas la liga Bane a la gente que le interese tener acceso a este recetario pues con mucho gusto se los compartimos nos pueden solicitar esta información al correo electrónico dirección de nutrición arroba ssy.gov.mx les repito dirección de nutrición arroba ssy.gov.mx nos pueden solicitar el recetario y nos pueden solicitar también el folleto que tenemos de la dieta de la milpa y pues con mucho gusto se los hacemos llegar pues no me queda más que agradecerte Bane en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán en nombre del gobierno del estado de Yucatán esta preciosa charla de la dieta tradicional del impacto que tiene sobre la salud y el medio ambiente muchas gracias a todos quienes nos acompañaron tanto aquí en el Zoom como en el Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán la página se queda colgada en la página de Facebook de la Secretaría de Salud así que quien no tuvo oportunidad de verla o quien la quiera compartir pues con mucho gusto esta información precisamente es para eso así que muchas gracias la próxima semana también tenemos dos talleres muy padres tenemos el jueves una plática sobre salud mental y enfermedades crónicas que también es otro tema que nos han pedido mucho y pues le pedimos al subdirector de salud mental del estado que nos haga el favor de compartirnos sus experiencias y el próximo viernes a las 6 de la tarde tendremos un taller de los 7 hábitos saludables también para quien lo quiera tomar así que pues muchísimas gracias a todos gracias Vane y nos vemos en el próximo taller hasta luego hasta luego